Hola que tal mis estimados amigos Extreme Bassers, un gusto saludarlos nuevamente en esta ocasión amigos pues me encontraba aplicándole body a un cajón acústico y pues me llegó esta caja, así que pues si ven que tengo pintados los dedos es porque le estaba aplicando el body al cajón y pues me llegó esta cajita que en su interior trae un subwoofer de la marca Bazooka y pues es un subwoofer bastante peculiar amigos porque se trata de un subwoofer triangular tal vez muchos ya lo conocen, tal vez muchos no y pues me llamó la atención pues por su forma y pues nunca he tenido un subwoofer pues de estos este subwoofer pues ya tiene bastante tiempo que salió bueno, así es que pues vamos a realizar rápidamente este unboxing amigos lo compré usado actualmente ya no se fabrican estos subwoofer, ya están descontinuados pero pues aquí lo tenemos amigos, como pueden apreciar bien empapetado y aquí lo tenemos como pueden apreciar amigos, su forma triangular algo curioso ver un subwoofer con esta forma actualmente creo que no hay ningún subwoofer que pues tenga una forma similar solo cuadrados, redondos, pero pues triangulares creo que no eh no estoy muy seguro amigos vamos a abrirlo lentamente y veamos como viene amigos me dijeron que estaba en muy buen estado así es que vamos a ver si sigue cierto y ¡órale! aquí lo tenemos amigos, como pueden observar este subwoofer tiene la suspensión similar a los subwoofers cuadrados miren nada más amigos, que interesante subwoofer aquí podemos ver el modelo, el modelo es Bazooka RX-T1 dice liquid coil, que de hecho para este subwoofer tengo entendido que hay una refrigeración líquida que se mete en esta parte de aquí y pues con la refrigeración líquida pues nos soporta un poco más de potencia este subwoofer perdón amigos, se había encendido la compresora ya que como les menciono estoy aplicando body y pues bueno amigos, como pueden apreciar este subwoofer pues tiene su suspensión como de goma similar a los subwoofers Kiker L7 aunque pues yo la siento como que más este esponjada, por así decirlo más suave, se ve que pues viene de muy buena calidad y podemos ver el subwoofer se ha de ver bastante bien ya excursionando pues prácticamente por eso me llamó la atención amigos por su forma triangular pues es de, bueno midiendo desde el lado más largo viene siendo prácticamente pues de 10 pulgadas así que nos marca 10 pulgadas 3 cuartos como pueden apreciar pero pues tal vez una de las desventajas de este subwoofer que por su forma triangular pues perdemos un poco de área de cono por ejemplo si fuera un subwoofer cuadrado quedaría pues algo así ¿no? ya ahora sí que considerablemente este más grande tendría más área de cono por lo que pues para calcular el área de cono de este subwoofer pues vamos a tener que hacer la fórmula del triángulo ¿no? que es base por altura sobre 2 para ver que tanta área de cono tiene este subwoofer pero pues obviamente es menor a la de un círculo o a la de un cuadrado pero como les menciono es algo pues muy peculiar ¿no? es algo que no se ve muy comúnmente un subwoofer triangular y pues más que nada por eso me llamó la atención amigos ya desde cuando quería un subwoofer de estos en cuanto a sus especificaciones pues este subwoofer cuenta con un imán de 40 onzas como pueden apreciar pues solamente tiene una bobina y es de 4 ohms recuerden que los subwoofers si tiene dos bobinas no quiere decir que aguante más o algo por el estilo sino que pues la facilidad que tenemos nosotros por ejemplo si es doble de 4 ohms bajarlo a 2 ohms y pues nuestro amplificador nos entregue más potencia claro si el amplificador es estable a esos ohms y pues muy interesante este subwoofer cuenta con una bobina de 2 pulgadas y este soporta una potencia de 200 watts rms un subwoofer pues pequeño pero pues se ve que tiene bastante bastante calidad aunque no es muy potente ya lo veremos en las pruebas que pues estaría muy interesante ver excursionar a este pequeñín actualmente pues no tengo un amplificador con que mostrarles a ver que tal excursiona amigos pero pues pronto conseguiré uno y pues les estaré mostrando como se mueve este monstruito de otro mundo y pues también lo compré porque me parece interesante poderle fabricar su cajón acústico y checarlo tenerlo ahí como de colección amigos ah como les menciono este subwoofer es de 200 watts rms pero si se le pone la refrigeración líquida soporta 300 watts rms pero como no la tenemos con 200 rms va a sonar bastante bien este subwoofer la canasta se me hace también este pues similar a los subwoofers cuadrados por ejemplo si lo vemos desde esta perspectiva pensaríamos que es un subwoofer cuadrado pero no amigos ahora si que me gustan estos tipos de subwoofers que no son muy comunes y pues aparentemente si está en buen estado y pues bueno mis estimados amigos extreme basers espero que les haya gustado este unboxing de este subwoofer triangular de la marca bazooka si así fue por favor dejen su pulgar arriba que eso me ayuda bastante y también dejen su pulgar arriba si les gustaría ver en acción este subwoofer tan peculiar así es que pues gracias por ver suscríbanse para que no se pierda nuestro próximo video y pues muy pronto le estaremos fabricando el cajón acústico a este subwoofer muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video con más audio car adiós